¡Ya! ¡Tú haces así! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ándale! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí vale! ¡Y la montaña se podrá! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ahí va! ¡Echa el músico adentro! ¡Manos arriba! ¡Qué diferencia! ¡Una! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ay! ¡Te llevo rosas! ¡Como quieras te llevan a las chicas! ¡Ay! ¡Si te llevo serena a las chicas! ¡Como quieras te marco de mi papá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dos! 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 ¡Buenas chicas! 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 Y ahora, mami, papi, beso Mami, papi, a la vida El papá paró las trompas y hasta a mí se me antojó Voy a buscar para regalar esta flor a la mamá más bonita de esta fiesta Y ahí va Aguas, 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 aguas Vénganse, mami, vénganse Señores y señores, la flor se nos queda en el Tomás Es cierto, para la mamá bonita, una flor muy bonita El aplauso para ella ¿Qué? ¿Lo que pasa pronto? Ah, sí, sí, sí Ana, ¿por qué me va a tomar Monterrey, hermano? Por su culpa, porque retirarla la caí y ando mucho ¿Usted es la mamá de Junior Gordofito de la O? No está viendo que tenemos el mismo tinter Y el mismo pelo, el mismo tratamiento Y el mismo cuerpo ¿Cómo se llama? Perla Perla Junior Vaya a ver si es un hijo Perla Acá tengo a mi hijo ¿Eh? Acá tengo a mi hijo ¡Tienes una hermana perdida! Perdido 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 ¡Hermana! ¡Por tu culpa! Vamos a ver si a Johnny Pop le cabe todo el chicle gigante Tiene que haber todo, 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 todo Mastícalo, mastica, mastica, mastica Es un chicle que mide un metro con veinte centímetros ¡Wow, Johnny Pop! Si mi dentista está viendo eso, no es mentira, ¿eh? No, pues si es verdad, es goma de mascar Ahora, ahora ¿Ya no puedes? ¿Te duele? Ajá ¿Por qué? Porque tengo los dientes sensibles ¿Por qué? Porque están los sacando de apertar Ah, ok ¿Te vas a perder? Ajá ¿Reto file? ¿Reto file? ¿La mitad? Ahora yo, ahora yo Ah, ¿ya encontraste la manera? Ajá Ok, ahora sí es cierto Ahora, ahora, ahora Johnny Pop Se está metiendo un chicle Ah, no, está bien, está bien, está bien Dale, dale Está tratando de comerse un chicle de un metro con veinte centímetros Zavale, amigos ¿No? ¿Ya? ¿Te arrancas? No, no No va a caber No va a caber ¡Ah! Zavale, amigos Mira, estamos festejando un cumpleaños ¡Sí! ¿Cómo que un cumpleaños? ¿Ah? ¿Son dos? ¿Son dos? ¿Son dos? ¡Ey! Vámonos porque nomás nos pagaron por uno ¡Ah! ¿Quién le sacó copia? Mi mamá, mi mamá no Y voy a poner yo a Chin Sí Y aquí puse Mayito ¿Por qué Mayito? Porque no hay ene Pues Mayito y Zavalito Y Zavalito ¿Por qué? Ah, ahí es el día del padre, ¿no? De la madre ¿Por qué? En Mayito ¡Ay! ¡Socorro! ¡Socorro! Ahí está, socorrito ¡No, ni te pila! ¡Ay, qué bien! ¡Mona! ¡Monita! Ven ¡Rápido! Aquí está, socorro Saluda Amigos, tenemos un reto nuevo Fíjense lo que tiene que hacer Priscila tiene aquí unos globos Los van a poner en esta toalla Y los van a tener que mandar allá Al que se le caiga el globo Lleno de agua y se le reviente Va a tener pastelazo ¡Vámonos de qué lado! ¡Vamos! ¡Contra Ambalito! ¡Extra Ambalito! ¡Una, dos, tres! ¡Wipi! ¡Una, dos, tres! ¡Wipi! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Wipi! ¡Una, dos, tres! ¡Ahí está, ahí está! ¡Una, dos, tres! ¡Ahí está, ahí está! ¡No se vale, te está malarita! El que pierda esto es el que va a tener pastelazo ¡Una, dos, tres! ¡Wipi! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! 1, 2, 3 1, 2, 3 No, no, no Agárralo aquí Es más, para que no digan, va a ser en la cabeza Ok Ahí está ¿Qué pasó? Oigan, no debes, estoy haciendo Este es Johnny Puff, Johnny Puff Ahí va Ahí va, a ver Johnny Puff ¿Por qué quieres que te pare la espalda? Yo ya me voy Se la mandan Ay, mis ojos ¿Qué te dejo olvidar? ¿Qué te dejo olvidar? ¡Vamos! ¡Nos patrocinan! ¡Sábanas! ¡Sabanillos! ¡Golchas! ¡Golchillos! ¡Fundas! ¡Doña Lupe! ¡Miren nada más lo que hicieron para mí! ¡Hicieron una fiesta temática de Zabalito TV! ¿Te gustó? Dale corazoncito si te gusta este video, ¿eh? ¡Adiós! Ahí va. ¡Dale sin miedo! ¡Dale sin miedo, ahí va! De uno por uno. Si crees que no lo vas a armar, te regresas. ¡No! ¿Cómo voy a regresar? ¿Por qué? Bueno, dale, dale. A ver si te puedes... Ahí va, ahí va. Johnny Pop está... Está tratando... ...de cruzar la alberca por ahí. Ahora. ¿Estás de acuerdo que si te caes, te vas a ahogar todo? ¿Qué? ¿Tienes miedo, gallinita? ¡A ver, pásalo tú! ¡A ver, pásalo tú! Ahí va. No, esa vez tengo que traerlo todo. Es más. ¿Tú tienes tu pie de barca 2? Pues sí, pero como quiero es difícil. ¡Ay, no! ¡Mejor no! Es que traigo las cámaras y los celulares. ¿Quién les voy a hacer pasteles? Hola. ¡Ay, sí, eso se levantó! ¡Ay, no hice un pastel! ¡No! 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 ¡No!